Punto Info, la universidad es noticia. Esto para mí es un gran honor y es un hermoso reconocimiento en un lugar que realmente lo adoptamos como nuestra ciudad, porque además la mayor parte de mi vida adulta la viví acá, estos 30 años. Realmente yo lo tomo como un gran reconocimiento a nuestro trabajo, que no se dio por casualidad, en realidad fue un círculo virtuoso que empezó, bueno, después de terminar el doctorado en ciencias básicas en la Universidad de Buenos Aires, nos contactamos con el sector socioproductivo y ahí vimos una temática que podíamos ir a tomar en el exterior y que era realmente un área vacante en América Latina toda. Y bueno, cuando volvimos a Argentina, la Universidad Litoral tomó ese riesgo de aceptar la creación de una startup, de una empresa incubada en la universidad. Y realmente, bueno, pudimos desarrollar la tecnología, pudimos avanzar con la empresa y formar gente, formamos un equipo extraordinario de investigadores, de becarios que se nutrieron de todo eso. Entonces, además, es una gran satisfacción por las personas que crecieron a lo largo de todos estos años, que son muchos, y que tuvieron su lugar de trabajo. Pudimos lograr que la empresa se radique en la ciudad de Santa Fe, mantener el trabajo para todos esos recursos humanos tan especializados. Así que para mí esto es una gran alegría y un gran honor. La erradicación de estos dos investigadores, Ricardo y Marina, allá por el año 92, fue, entre otras acciones, un inicio de una política de erradicación de investigadores para la generación de nuevas líneas de trabajo en la facultad. Y, junto con otros, fueron pioneros en empezar a trabajar en biotecnología. El impacto, si bien en ese momento no se veía claramente, a lo largo de estos años está claro que no solo ha permitido generar líneas de investigación a nivel local que han trascendido a nivel nacional e internacional, sino que también esto se plasma con la formación de recursos humanos altamente calificados que redunda, digamos, en la formación continua de nuestros docentes y de nuestros estudiantes. Un gran orgullo poder hacer esta distinción, tanto a Ricardo Krati como a Marina Echegaray. Creo que ambos son dos exponentes de lo que es la ciencia y, sobre todo, de esa ciencia que tanto aspiramos en la universidad pública y, en particular, en la Universidad Nacional del Litoral. Pensar que hace 30 años atrás, ellos, que eran ya dos expertos, dos especialistas, con doctorado, con postdoctorado, decidieron que su lugar en el mundo era la Universidad del Litoral y la Ciudad de Santa Fe para ser la primera empresa incubada biotecnológica de las universidades públicas. Y que a la vez nuestra universidad, en ese caso con el rector Juan Carlos Hidalgo y con el decano Amadeo Celino, le dijeran, claro que sí, vengan. Así que, bueno, ¿cómo no destacarlo?